¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí preparadito... ¡Ajú! ¡Ole! Estoy aquí preparadito ya para el siguiente partidito frente al Rennes. No estoy jugando mucho porque estamos llegando la Navidad, tal, aunque vosotros lo veréis el 9 de Enero, ¿vale? Yo estoy en plena Navidad, vamos a seguir hacia adelante. En principio, lo que os dije, voy a intentar no tocar este año la Química... ¿Eh? ¿Por qué Campillo está afuera? Vale, mierda. Campillo está afuera, pero bueno. Voy a intentar no tocar la Química... ¡Fuck! ¡Mierda de anuncios! La Virgen. Ya estoy aquí, perdonad. Lo que os decía, no voy a tratar de ver vídeos para tocar la Química y todo esto. Lo que tenga que pasar, pasará. ¿Vale? Ya estamos un poquito... Ya hemos hecho suficientes trampas mejorando las instalaciones y todo eso. Y a ver qué pasa. Bueno. Luego. Inicialmente no tengo intención de fichar a nadie. Solo quiero tirar de canteranos y quiero aligerar la plantilla. Como bien os comenté, bien os dije, tal... Esa va a ser mi intención. A lo mejor un porterito, bueno, puede que caiga. Pero no... Solo con cantera. Que ya mucho, mucho hecho. Ya tenemos ahí a Van de Beek. De fichajes. Y creo que el resto ya son todos canteranos. Creo que realmente son todos míos. De esto. De haber hecho las trampitas. Y ya está. ¿Vale? Vamos a jugar con Omarcito. Vamos a jugar con Holland. Mira, mira, mira. Mirad qué pase de David Martínez para Omar. Vaya golazo. Vaya golazo. ¿Cómo se la han hecho? Tenemos equipo suficiente. Aún hay algunos que están progresando. Otros ya se han estancado. Como Omar, por ejemplo, ya se ha estancado. Se queda en esa valoración de 93 y punto. ¿91 o 93? Ya dudo si es 91 o 93. Vamos a poner a Armer cambiando... Cambiado de pierna. Y ya está, chicos. No pasa nada. Odental. Avanza Odental el solo. Vale, muy bien. Omar, 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 Omar. Otro Goldomar. Pues otro Goldomar. Oye, chico. Chico, 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 chico. Muy fácil. Muy sencillo, chico. Ahí estamos. Ahí está. Vale, vale, vale. Barrenetze avanza. Oh, Martínez, Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. Se la pasa para Omar. Omar quería su hat-trick, eh. Ojito con Omar. Ojito. Vale. Estoy tratando de preparar otra serie. No sé si ya la estaréis viendo o no la estaréis viendo. También de Soccer Manager. En el que estoy planteando otra cosita. Bastante interesante, bastante interesante. Vale. ¿Puedo hacer cambios? Puedo hacer cambios, pero... No me ve... Vamos a meter a una ahí. Olmo por Martín, por ejemplo. Está jugando ahí un poquillo mal y ya está. Omar de 10 y... Yo qué sé. Da igual. Da igual, me da igual. Un poquito todo esto. Son... No me juego nada. Son partidos de pretemporada. Vamos a ver cómo... Si nos quieren fichar a alguien más. Si no nos quieren fichar a alguien más. Vamos a aligerar la plantilla lo máximo posible. Y a ver qué pasa. Ya están todos renovados. Creo recordar. Es que llevo, sin exageraros, como 5 días sin grabar esto. Porque como ya me he tomado... Estoy ya trabajando. Tengo guardia. Me da un poquillo de perecilla. Está el Cyberpunk. Que le estoy tratando de dar tiempo a él. Porque quiero jugarlo. Entonces, pues ahí va. Ahí va el tema. A ver qué pasa. Lea Ziliki. Vale. Un cambiito. ¿Qué más? ¿Qué más podemos cambiar? Es que... Me da un poquito igual todo. Igual, si me hacen una buena oferta por Barra Nechea. Igual... 200 millones o algo así. Igual lo vendo. Vamos a dar un buen defensa por ahí. Será un Madrid, un Barça, un tal. Un Atlético Madrid. Y si puedo, ficho a alguno de los que tengan ahí muy altos. De los mejores de la liga. Un medio centro. Un algo así. Ya está. No me voy a... No me voy a rayar. Vale. ¿Termina este partido o no termina este partido? Venga, Flanagan. Odental va a tirar... Tira Odental las faltitas. Odental... Uh... Bastante fuera, ¿eh? Hay que revisar eso. Si esta va a ser la alineación principal, hay que revisar quién va a ser el capitán, quién va a tirar las faltas, los corners. Los corners deben de ser de Rafa Martínez 100%. 100% 10x0 de Rafa Martínez, que los tira estupendamente y así gana asistencias. Ojalá ya tengamos un delantero ahí que los remate, como va a ser el... Es que no está ahí Armer, tío. Dos metros cincuenta y no está ahí. Y la remata, no sé quién la remató y gol de Van de Beek. Vale, pues un 3-0. En esta pretemporada, bastante contento, con Chen Chichou. Y a ver, Unai Olmo. Barrenetzea. Y nos vamos al final del partido. Vamos ahí a pasar rapidito todo. Que lo máximo que quiero es entrenar. Omarcito con doblete, pues es el MVP. Vamos a ver, no sé si puedo entrenar, no puedo entrenar, la verdad, lo desconozco por completo. Pues sí puedo entrenar, vamos a darle a entrenar. Vamos a ver vídeo también. Tengo moneditas, que ya veis que he conseguido bastantes moneditas en estos días sin grabar. Así que perfecto. Van subiendo. Vamos a darle ahí a las moneditas. No me voy a rayar mucho de quién sube, quién no sube. Y ya está. Luego, como máximo, me entretendré a lo mejor en... En lo que viene siendo... Mira, ya la ver sube. Eso sí que lo he visto. Y vamos a darle al vídeo. Me ponen una canción. Solo tiene que haber 5 segunditos. Ahí crecen. Y poquito más, chicos. Poquito más. Vemos si eso... Si hay algún canterano. Mira, David Martínez sube. Un medio centro que sube. Estupendo. Jan Ujolan está a punto de subir a 96. En un par de vídeos yo creo que sube. Porque en este vídeo yo creo que no. Armer. Igual sube Armer a 96 también. Ojito. Y Villarejo ya parece que va progresando, pero no creo. Y Don Evanderbeck pone como que crece, pero yo creo que no. Carlos Martín. Y ya se nos han estancado Borja Barrenechea, Omar y Campillo. Es una penita, pena, penita. Campillo, ¿por qué no estabas jugando? ¿Estuviste lesionado? Es que ni me he fijado. Pero Odental tiene que entrar por Marín. Marincito. Yelaver, Gracia, Armer, Díaz. Tengo... Tengo la gloria bendita, tío. Mira, ahora mismo ya todos, todos, todos del titular están por encima del 91. Del 91. Ya son todos, como digo yo, legendarios de este juego. Son The Legendary. Legendary. Real Madrid quiere a Armer. Y solo me ofreces eso. Dame 160, venga. Contra oferta. 160 millones. Contra oferta. No, no me van a ofrecer 160 millones por Armer. Es que me ofrecen solo 10 millones más. Es que traspasas retiradas que... Amigos, amigos, ¿cómo te voy a vender si lo estoy poniendo a pierna cambiada? Ahora de titular. No. No te voy a... No te voy a dar ese gustete. Vale. No estamos todavía contra el Eibar. Tendré alguna oferta que no me han comunicado. No tengo ofertas que me hayan comunicado. No. Y fijaros en el segundo equipo. Es que el segundo equipo tengo tela que cortar aquí. Pero vamos. Pero vamos. Entrenamiento. Yo creo que tampoco podré. No, me queda un día. El día del partido puedo entrenar otra vez a mis jugadores. A ver ahí. La liga. ¿Empezamos la liga? Ojito, que si empezamos la liga, esto se complica, ¿eh? Liga. Liga 1. Vale. Esto no es que se complique. Entenderme. Me vuelvo tonto. Me vuelvo tonto. Vale. No pasa nada. Empezamos la liga. Hay que poner... Bueno, va a jugar con el equipo titular igualmente. Pero ya hay que ponerse un poquito más serios. Vale. Y... Y que jueguen los que tienen que jugar. Vamos a ver vídeo. Visto vídeo. Y ahora tocan moneditas. Que suba, que suba. Lo que tiene que subir. Vale. Muy busquets no termina de subir. Pero a ver si con moneditas ya sube ese nivel, esa valoración que tiene que subir. Ese, ese... Que me lío yo solo. Vale. Muy busquets sube ahí. Perfecto. Muy busquets. 18 añitos. Muy bien. Muy bien. A ver si sale igual que Sergio. ¡Uh! Que anujola. 96. Ojito. Vaya equipito. Vaya equipito. Armer 96. Espectacular, chicos. Don Iván de Bet. Qué pena que no subas, tío. Sigo teniendo a Odriozola. No vas a jugar una mierda, amigo. A ver. Táctica. Táctica. ¿Cómo están mis jugadores? Mira. De la química tengo todos bastante bien para arriba, eh. Tengo la química prácticamente todos al completo con esos entrenamientos. La pena es, eh... La moral, la motivación, es que se me van a quejar aquí del haber ya tiene 90... ¡Qué desfase! ¡Qué desfase de equipo! ¡Qué desfase de equipo! A ver si Unai Olmo se come a Borja Barrenechea y le mandamos a freír espárragos. Tenemos también ahí a Díaz. Espectacular, espectacular lo que se viene. Pero bueno, no quiero hacerme muchas ilusiones. El objetivo es la Champions. Deberíamos sobradamente ganarles. Pero vamos a ver. A ver si tengo suerte. No sale anuncio. No salta anuncio. Vamos a quitar musiquita. El sonido ambiente sí que se sube. Y Renato Tapia. Está aquí Renato Tapia en el Eibar. ¿Qué nos la puede liar? Vamos a ver Armer. Armer la centra. No, se la da Martínez. Martínez vuelve a abrir para Armer. Armer puede ver el centro. No, se la devuelve a Martínez. Le cae a Holand. Y Holand mete gol. Pim, pam, pum, gol. Pim, pam, pum, gol. ¿Ya está? Pim, pam, pum, gol. ¿Ya está? No hay más, no hay más, no hay más. De hecho no sé si poner el título del vídeo así. Pim, pam, pum, gol. Ay, Campillo tirando las faltas. ¿A quién se le cuente? ¿La robáis ahí? No, la roban. Se fue al palo. Vamos a ver las instrucciones. Campillo no puede ser lanzador. Va a ser Van de Beek. Campillo, capitán. Bueno, eso no me da igual. Omar. Vamos a darle a Rubio los penaltis, que los tira bien. Y la titularidad, la capitanía, ¿se la damos a Villarejo o qué? Se la vamos a dar a Villarejo como portero. A lo Iker Casillas ahí, capitano. Vale. A ver. A ver, Van de Beek, que no está nada mal como capitán, ¿eh? Que tiene sus añitos ya. En el juego, en el juego tiene sus añitos. Y puede ser buen capitano. No recuerdo cuáles son los objetivos de este año, ¿eh? No lo recuerdo ahora mismo. Supongo que ganar la liga, entrar en Champions. O conseguir algo bueno en Champions. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se viene, que se viene Omar! ¡Ay, Omar! ¿Cómo me fallas eso? ¿Cómo me fallas eso, Omarcito? Martín. Martín, la abre para Barrenechea. Barrenechea que la pierde. Me cago en tu madre, Barrenechea. Borjita, Borjita, Campillo. Vale, vale, vale. Armer la tiene. El Vigallón. El Vigallón se la pasaba a Omar. Omarcito. Omarcito. Omarcito se le entra en el portero. ¡No falla el gol! ¡No falla el gol! Omarcito vuelve a la carga a por ese pichichi. Y Armer, ojito. Vaya asistencia de Armer. Martínez, Rafa Martínez la pasa para arriba. No, se la da Campillo. Campillo abre a la banda para David Martínez. David Martínez ve desmarcado a Omar. Omar puede conseguir su doblete y lo consigue. ¿Cuántos goles? Miran a Armer, eh. Miran a Armer en la celebración. Es que... Y el bajito es Campillo. Ya os lo digo. Qué gracioso, tío. Qué gracioso este juego. Vale. Hacemos un cambio. Quitamos a Rafa Martínez por esa amarillita. No sé. La de gol es que se va a hinchar Omar esta temporada. Con dos delanteros a lo Asensio. Se mete él. Pasa el largo desde atrás. Miran, ahí viene otro. Ahí viene otra asistencia. Ahí viene otra asistencia. ¿Qué os estoy diciendo? Y Omar. Y le cae en Omar. ¡Ay, que la falla! Y Holland. Y la falla a Holland también. ¡Ay, ay, 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 ay! Que se viene contraataque. Que se viene contraataque. No, se viene contraataque. Vamos a hacer nosotros también un cambio. Lo que os decía. Vamos a poner a Rafa Martínez. Vamos a hacer ahí el tiki-taka. Rafa Martínez y Martín ahí. Pim, pam, pum. Todos por encima de 90. Muy buen cambio. Y igual quito a Campillo. Le damos minutitos a un Odental, por ejemplo. Un Odental. Y venga, vamos a meter a Agustín Martínez. Vamos a meter a Agustín Martínez por Holland. Venga. Vamos a meter ahí el triple cambio. Que jueguen ahí todos un poquito. Que cada uno se vaya ganando su titularidad. Y a ver qué pasa. Vamos 3-0 contra un Eibar. Que está en temporada baja. Y se viene, se viene Omarcito. Joder, Omar lo fallas y se lo paran a Rubio. Omar lleva dos seguidos frente al portero, ¿eh? Y pudieron haber sido asistencias de mis centrales. Es que me cago en la mercelada. Me cago en la mercelada. Lo que os decía. Los dos delanteros se vienen a recibir. Se mete Omar. Pasa en largo. Y gol. Va a ser la jugada de la temporada. Ya os lo digo. Nos ponemos de primeros. Y ya está. Borja-Bernanetxea. Fin del partido. Vale. Fin del partidito. Muy bien jugado. Tiki-taka, tiki-taka. Pim-pam-pum. Gol. Pim-pam-pum. Gol. Pim-pam-pum. Gol. Y Omar, pues el MVP. Joder, han metido su gol. Y ya está. Luego falló otro. Ojito, que falló otro. No nos vamos a engañar. Que falló otro golito. Y ya se viene la liga, chicos. Ya empieza la nueva liga. Y poquito, poquito que comentaros. El Manchester que la saca, me das igual. Saca. Tiki-taka en su momento. No te quiero. Tengo 400 millones. Villarejo lesionado. Ponía Villarejo lesionado y no lo he leído. Me piden ganar la liga. Ojito. Ganar la liga ya esta temporada. El salario de los jugadores por debajo de 68 millones y medio. No lo creo. Mantén las ganancias de 10%. Conseguidísimo. Y los 2.500 minutos conseguidísimo. Ficha 10 jugadores menores de 22 años. Antes del 2027. Entiendo que no cuentan canteranos. Vamos a ver si cuentan canteranos. No creo que cuenten, ¿no? Igual tengo que hacer la burrada de comprar, vender, comprar, vender. ¿Qué necesito? Necesito medios centros. Mira, lateral derecho. A ver si Andrés López sale bueno o no sale bueno. No tiene pinta de salir muy bueno, ¿eh? Potencial de 84. ¿Me cuentará? ¿Me cuentará? Tendrán que ser fichajes, ¿no? Tienen que ser fichajes. Vamos a poner a Andrés Martínez. Andrés López. Andrés Martínez es mi hermano. ¿Qué tonterías digo, güey? Vale. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ir haciéndolo ya. Vamos a... Edad. Menores de 22 años. Confirmamos. Precio. Me da igual el precio. Buscar. Celta, 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 Celta. Atlético de Madrid. Barcelona. Ansu Fati me querrá ahora. Me querrá Ansu Fati. ¿Me quieres tú, Ansu Fati? No, no me va a querer Ansu Fati. No me va a querer. ¿Hay alguno que me pueda interesar? ¿Este qué es? Este es Extremo. No me interesa. De hecho, este lo vendí yo, ¿no? Historial. Premios, traspaso, del Celta. Es que este es mío. Es que este es mío. Este era mío. A ver. Es que este es Extremo también. Media punta. Pues vamos a tratar de fichar a este. Vamos a tratar de fichar a este, a Mohamed. Realizar traspaso. Vale 38 millones. Vamos a darle 45. Por quitarme el objetivo, ¿eh? Por ir quitándome el objetivo. ¿Yo puedo fichar mierdecillas? Sí. Interesados. Vamos a darle a interesados. Y volvemos. Estos son interesados míos. Ansu Fati puede estar interesado. Parece ser. Vamos a darle a Ansu Fati. Vamos a tratar de fichar a Ansu Fati. Vamos a darles 45 millones. También. ¿Takesi Kubo tendrá la edad? ¿Tun, tun, turun, 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 turun? Es que fijaros, ¿eh? Claro, pero es que aquí no deberían salir mis jugadores, desde mi punto de vista. Jalan al Atlético de Madrid. Timo Werner. A ver. A ver. Parece que... Camavinga. ¿Puedo fichar a Camavinga? Medio centro recuperador. Creo que debería cobrar más. Vamos a darles 49 millones. A ver. 49 millones por Camavinga. Marbanake. Vamos a poner... Es que no sé, tío. No sé, no sé, no sé. El Shaka. Este es el que querían fichar ahora. Vamos a poner de precio... 14 millones. Me da igual. Simplemente es por quitarme el objetivo. Este. Pues este. Venga. Realizar traspaso. Te doy 20 millones. Y... ¿Cuál más? F Silva. Ander Barrenet Sea. Vamos a fichar a este del tal. Realizar oferta de traspaso. Vamos a darte 17 millones. Me lo quito ya. Y listo. Vale, chicos. No os rayéis. Es que me dan igual. Este yo creo que se lo vendí yo. Este yo creo que se lo vendí yo. Pues no. No se lo vendí yo. Pelayo. ¿Te quieres venir? Por... 16 millones. Ya está. Vale. Vamos a darle a continuar. A ver si alguno me responde. No me responde. Ya me quito la mitad, aunque sea, de los fichajes en este mercado. Y a ver qué pasa. A ver. Villarejo lesionado. Vale. Juega. Oferta de traspaso. Oferta de traspaso. Ha recibido tu oferta. Vale. Cama venga. Oferta de traspaso. Tal. Rechazada. ¿Por qué? 59 millones por este tío. Que no va a jugar. Ansu Fati sí. Espera. 53 millones. Vamos a darles. Ansu Fati. Vente para el Real Club Celta de Vigo. Ganador de la liga. Andrés López. Te vas rumbo a Bilbao. Camavinga rechazada. 64. 65. Te voy a dar 65 para que no te quejes. Camavinga puede ser interesante, ¿no? Ahí de medio centro. No es interesante porque tengo, 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 tengo. Buah. Lo que no está escrito tengo. Lo que no está escrito tengo. Pam, param, param, pam, param, param, pam, param. A ver. Aguilar. Negocio el contrato. ¿Cuánto go querés? Te vamos a dar aquí 58. Eh, ¿cuánto quieres? Te vamos a dar 35. Me quito ahí ya un par de estos de objetivo. Andrés López se va estudiando, estudiando. Dos. Me quito dos de diez. Que sí, que son en tres años. Vale, pero luego se me olvida y ya está. ¡Pum, pum, pum, pum! Pero si estás, jugador clave. Tú, jugador clave. Vas a jugar todo. Aceptada. Fati quiere negociar las condiciones. Negociar, vale. 135. Para que no dudes. ¿Vale? Te ofrezco 135. Aguilar firma, firma. Estudiando la oferta. Vale. Vamos a fichar a Kubo. Vamos a tratar de fichar a Takeshi Kubo. Eh, traspasos. Vamos a poner aquí Kubo. Done. Hecho. Takeshi tiene 23. No me sirve. No me sirve. Upamecano. ¿Qué edad tiene? Upamecano. Creo que se escribe así. 25 años. No me sirve. Eh, Kubo, Upamecano, tal. Es que no sé, chicos. A ver, vamos a buscar por edad. Menores de 22. Claro, es que ha pasado muchos años, tío. Han pasado muchos años. Reynier. Reynier. Tienes 22 años. Realizar traspaso. 30 millones. Este promete mucho. Este promete mucho. Vamos a ver el objetivo del club. Si se van quitando ahí... He fichado a dos. He fichado a dos. Plantilla. Supongo que se habrán ido. Vale. Este es el que acabo de fichar. Lo puedo vender ya. Es que... No puedo venderlo. Ih, qué pena. Pam, 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 pam. Y este que es el otro que acabo de fichar. Supongo que tampoco. Tampoco. Vale. Pam, pam. Bueno. Mejor dicho. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Que aún encima va a terminar ahora la musiquita. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegado hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.